Una de las noticias más comentadas de esta semana fue la fuga de la polémica, así lo podemos describir, y esta fuga de este delincuente Hugo Pereira, que tuvo idas y vueltas. A ver, Hugo Pereira se fugó de la unidad 4 de Santiago Vázquez, ex Concar, el 14 de agosto, y la noticia, que el hecho en sí se dio a conocer unos 10 días después. En un primer momento, las autoridades, incluyendo el propio Ministro del Interior, Luis Alberto Juever, hablaron de una fuga por la puerta principal, que se manejaba que alguien o algunas personas lo habían ayudado porque se pensaba que había salido vestido como funcionario policial por la puerta principal. En ese momento, el Ministro lo calificaba como un narcotraficante, y decía, algunos se nos pueden escapar, algunas declaraciones que en su momento generaron polémica, y que se estaba iniciando una investigación para dar con su paradero y para saber cómo se había dado de que este delincuente había salido por la puerta principal. ¿Quién es Hugo Pereira? Es oriundo de Colonia, tiene varios antecedentes penales, y en su departamento era bien conocido por sus distintas andanzas. Fue detenido junto a su hermano en el año 2020, en el marco de la operación que se llamó Guaraní. Las autoridades llegaron a la conclusión de que los hermanos Pereira integraban y lideraban una red de narcotráfico. Fue recapturado el 26 de agosto, mientras tomaba un refresco, y no existe, así es, en la avenida 18 de julio, en un reconocido bar. Quedó como anécdota que Pereira, al ver la presencia de la policía de la zona, terminó entregándole al mozo al que atendía una propina de 1.900 pesos. Viendo cómo se veía la mano y que lo iban a agarrar, le dio la plata que tenía ahí en ese momento al mozo, porque prefirió regalársela y dársela a ver qué quedársela. Y en sus declaraciones, cuando es detenido, explicaba que se había fugado, contaba que se había fugado en su testimonio, no por la puerta principal, vestido de funcionario policial, como se había dicho en una primera instancia, sino que por un cerco perimetral, aprovechando un día nublado y gris, que había captado que varios perros vagabundos lograban pasar por ahí, que había un hueco, y que también, aprovechando la confianza y su buen comportamiento, un día de clima inhóspito, logró burlar. Sí, hay tres cercos además, pero bueno, él es lo que dice en su testimonio. Bueno, esto contradecía la versión inicial y oficial dicha por el propio ministro del Interior, y ahí es que se empiezan a dar esas versiones encontradas, que eran de este modo. Es preocupante, y va a haber sumarios adentro, ¿no?, porque no se puede salir un narcotraficante a pie de la cárcel, ¿no? Entonces... ¿Qué hay que cambiar? Bueno, no, primero vamos a ver cómo fue el investigador. ¿Cómo fue? Sí. Se sabe. Pero no sabemos quiénes son los que, de alguna manera, colaboraron con eso. Se disfrazó y salió caminando, pero naturalmente pudo haber habido, hay sospechas de que pudo haber habido ayuda. Entonces, en ese sentido, hay una investigación de inteligencia. Este es un señor que era consumida de droga y traficaba droga dentro del penal, no es un narco. Y lo agarramos a la semana. Entonces, se está investigando en la fiscal. Bueno, ahí claramente la contradicción, ¿no? Nos escapó un narcotraficante caminando por la puerta, estamos investigando. Bueno, consumía y vendía en la cárcel, no es un narco, lo agarramos a la semana. Bueno, y con versiones muy opuestas de la propia boca del ministro del Interior que han generado muchísima repercusión y mucha polémica. Tal es así que el Frente Amplio está criticando con dureza la gestión del ministro Hebrey. Y cómo ha salido a hablar con estas contradicciones y de un modo, al entender del Frente Amplio, demasiado rápido sobre los hechos que se han verificado, sin que termine la investigación, cómo ellos entienden debería ocurrir. Y en este marco de toda esta situación tan entreverada es que la oposición planteó un llamado al ministro en régimen de Comisión General, algo que no fue apoyado por los senadores de la coalición y que terminó naufragando. En cambio, sí prosperó el llamado a una interpelación apoyada con 40 votos a la Cámara de Diputados. La diputada del Frente Amplio, Lucía Echeverry, será la encargada de llevar adelante esta interpelación que según manifestaron distintos integrantes de la oposición del Frente Amplio, en inicio es por esta fuga, pero además es también por distintos abusos policiales, por la situación del sistema carcelario. O sea, sería una interpelación no solo por esto, sino por el sistema carcelario y la situación en general. Por supuesto que esto no se ve con buenos ojos desde el gobierno, que entienden que el Frente Amplio está poniendo palos en la rueda por un hecho puntual muy específico que no amerita una interpelación, que ya está aclarado, que la persona ya fue recapturada, entienden que no hay motivos suficientes para llevar. El gobierno que se encarga de esa investigación. Exacto, que tendría que ser tratada en la comisión específicamente y que no daría para llevar una interpelación. Esto no es lo que entiende el Frente Amplio. Desde el gobierno aseguran que se quiere la cabeza de Echever y que se está haciendo todo lo posible para que eso ocurra. Desde el Frente Amplio dicen que son oposición y como tal tienen que estar siguiendo de cerca todo lo que se hace y que no fue claro el proceder del ministerio. Veremos en qué queda. Por lo general, la interpelación lo que sucede es que cada uno da sus visiones, se pone todo sobre la mesa, se debata, se genera un debate, se charla y queda por ahí. Pero bueno, después en paralelo de lo político hay que ver qué pasó con la investigación y si la justicia entiende que sí verdaderamente se jugó, como él dice, por el cerco, por el costado o no, o fue por la puerta y fue ayudado con algún cómplice. Las cámaras de seguridad de la puerta de la cárcel no lo muestran saliendo, caminando. O sea que no se ve de ese modo. Pero bueno, todavía no está muy claro. Con tanta certeza que había salido para el TV. El tema además es que, como hablábamos la otra vez, dependiendo por dónde es que se fuga, de quién es la responsabilidad. Porque una cosa es la otra cosa dentro de la cárcel, que son los funcionarios policiales, y otra cosa en el cerco que está a cargo del Ministerio de Defensa. Ahí también se generaron contradicciones entre el ministro Javier García y el ministro Luis Alberto Heber. Y a su vez, el abogado de este delincuente que manifestó que quiere denunciar al ministro del Interior por cómo se ha dirigido a él y de la forma que ha hablado sobre él. Así que esto es un... Y qué curioso que él además fue a tomar algo a un bar el 18 de julio. Todo muy raro. Todo muy curioso. No, es todo muy raro. Bueno, él contó, según en esta declaración, donde él cuenta cómo se fugó, que tenía todo planeado, que tenía cómplices, amigos, que le iban a ayudar a ir a Argentina, donde él además tiene familia. Y además también allí fue procesado por delitos, pero tenía familia que lo esperaba y que lo iban a sacar por una embarcación y que luego, cuando él logra salir de la cárcel, le soltaron la mano, no lo ayudaron, lo traicionaron y quedó parado en Montevideo. Pero bueno, se fue a 18 de julio a tomar un reflejo. Claro, eso es extraño, ¿no? Raro. Porque estás prófugo, o sea... Sí, llamativo al menos. Y dos veces parece que fue. Sí, había ido el día anterior. En fin. Veremos cómo sigue. Muy bien, damos cuenta.